hola amigos técnicos bienvenidos a este canal de reparaciones electrónicas de equipos de electrodomésticos y demás si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos así como que compartas este vídeo con tus amigos para seguir creciendo en el canal en este caso nos llega al taller un audio samsung modelo MX-H630 el mismo presenta la falla de que no enciende acá ya lo tenemos conectado y voy a darle para que encienda y como pueden ver el equipo no presenta nada en el display por lo que vamos a desarmarlo para ver qué le pasa este equipo a modo a modo de información se desarma quitando el frente solamente porque esta parte de atrás es compacta solamente se quita el frente vamos a desarmarlo y ver que le encontramos de falla bueno acá ya tenemos desarmado el equipo el frente es una placa sencilla y el equipo que realmente es un equipo bastante sencillo que no hay mucho que hacer en reparaciones solamente la reparación que llevaría acá sería de la fuente prácticamente y esta placa que tenemos al costado que es la placa de de procesamiento de audio tiene un microcontrolador que es la que controla el funcionamiento del equipo etcétera acá como ven en esta placa como les decía no hay mucho que hacer no hay mucho que reparar la mayoría de las veces cuando falla esta placa se le se cambia la tarjeta por lo que vamos a concentrarnos en la fuente vamos a sacar la fuente hacia afuera vamos a hacer unas mediciones afuera y si vemos que la fuente está correctamente el problema del equipo sería en la placa mate porque está en pausa si ahí está firmando está firmando ah guardaste el otro ya si bueno acá tenemos la fuente del equipo ya sacada del equipo y vamos a hacer unas pequeñas mediciones sencillas en la fuente para ver si la fuente está funcionando bien vamos a medir este filtro que sería la fuente principal acá vamos a medir a la salida y vamos a medir un diodo shot key que tiene por acá que influye en el encendido de este equipo ya que en la placa main del equipo no tiene diodo shot key que influye en el encendido como pasa en otros equipos vamos a conectarlo y vamos a poner el metro en DC y en alto voltaje porque este en este filtro deben haber más de 200 volts vamos a medir y en la fuente principal tenemos los 328 volts del filtro hasta acá está bien la fuente principal está bien perfectamente desconectamos de nuevo y vamos a descargar el filtro para poder manipular la fuente es importante que hagan esto porque si no eh los va a agarrar un buen choque de voltaje en la fuente y van a pasar un mal rato eh vamos a viré la placa por por el siguiente motivo eh vamos a medir a la salida de acá alguno de los voltajes cualquiera a ver si si está sacando los voltajes acá tenemos no se puede ver en el en el teléfono pero acá tenemos una tablita que te dice todos los voltajes que tiene que sacar la la fuente acá vamos a conectarla de nuevo y vamos a poner el metro en 200 acá tenemos 200 y dice por acá que en el en el el pin 4 y el pin 1 el pin 4 es la tierra y el pin 1 son los menos 28 volt vamos a medir ese voltaje por acá tenemos el pin 4 y por acá tenemos el pin 1 y como pueden ver eh si se podría acercar un momentico para ver mejor me mide 2,2 volt o sea que tenemos un problema serio con la fuente la fuente la fuente no está trabajando bien vamos a volver a hacer la misma operación del capacitor es muy importante que hagan esto es muy importante que hagan eso y vamos a medir el diodo el diodo el que les hablé que influye en el encendido del del equipo que no está en la en la en la en la placa main como está en otros en otras placas en este caso está en la fuente y sería este dispositivo que está acá este diodito que está acá este diodito que está acá que es de M891 perfecto bien ahí ya pusimos el metro en diodo y vamos a medir medir lo opuesto ahí mismo la parte de la rayita es la negativa y la otra parte es la positiva medimos y como pueden ver el diodo me está dando en corto vamos a cambiar las puntas y me sigue dando en corto vamos a medir para saber que que no tenemos problema con el tester negativo vamos a medir este diodito acá vamos a medir esta pieza acá y como pueden ver está funcionando bien el tester le está mediendo bien este diodo invertimos y esta medición que nos da es capaz que una carga de filtro o la carga del circuito pero no está dando en corto o sea que tenemos un problema acá con el diodo Chotky y procederemos a cambiarlo para ver si podemos solucionar la fuente bien para estar completamente seguros de que el diodo Chotky tiene problemas lo que hicimos fue levantar una patica del diodo y vamos a medir aislarlo del circuito como pueden ver sigue en corto o sea que el diodo Chotky tiene problemas y bueno amigos acá ya cambiamos el diodo pusimos como pueden ver uno un poquito más grande de un mayor amperaje porque el consumo de la fuente parece que este diodo que era el que traía de fábrica no lo aguanta mucho por lo tanto le pusimos uno un poquito más grande de mayor amperaje para saber para dejar la fuente ya funcionando y que el equipo funcione perfectamente vamos a a colocar la fuente ya directamente en el equipo y vamos a probar el equipo a ver si ya si ya logramos repararlo y funciona ya acá tenemos la fuente montada y solamente nos restaría conectar el conectorcito el flex a ese puerto el del display y ya probar el equipo a ver si funciona correctamente ya tenemos el equipo armado y vamos a darle ya conectado también y vamos a encenderlo por el botón de inicio a ver si enciende y ahí quedó encendiendo como pueden ver vamos a a cambiarle la función vamos a ver si lee SD y ahí quedaría funcionando no vamos a ir audio porque no le tengo conectado y ahí lo apague ahí está funcionando perfectamente vamos a tratar de ponerle audio para que se oiga subamos el volumen un poquito el audio se conecta por estos dos conectores que tenemos acá ponemos uno y ahí lo tenemos con audio o sea que quedó funcionando correctamente la función y ya tenemos el audio todo hasta aquí este este video de reparaciones te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos al canal y a que compartas este video con todos tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad hasta un próximo video nos vemos nos vemos nos vemos